Con nosotros en este estudio, Omar Zamorano Ayala, expresidente municipal de Matamoros entre 1999 y el año 2001. Pero en 1995, licenciado Zamorano, usted buscó por primera vez ya como candidato en una boleta electoral la presidencia municipal de Matamoros. Las cosas no se dieron. Es correcto, se compitió, veníamos de haber ganado una elección para diputado local, veníamos de haber ganado una elección para diputado federal, que naturalmente en 1990, perdón, veníamos de haber ganado la elección de diputado local y de diputado federal, que nos lleva a tener en el segundo caso la diputación federal, a pedir permiso, licencia. Hay disposiciones que te lo permiten para competir para la presidencia municipal en ambas, en las dos elecciones, con buenos resultados electorales. Por la pregunta que tú haces, ¿qué sucedió, qué puede haber sucedido, por qué se dieron las cosas adversas en la elección? Sí, había una buena tendencia, o sea, había usted ganado la diputación local, la diputación federal, no había por qué no ganar la presidencia municipal, a menos que lo hubieran traicionado. Veníamos de esas dos posiciones muy halagadoras. Factor número uno, el análisis se hace, yo soy un hombre analítico, soy un hombre responsable, a pesar de que ya no vas a cambiar posiciones, resultados, yo creo que sí debes de saber ciertas causas fructuoso de por qué se dieron esos resultados. El elemento número uno fue algo que, pues, impactó fuertemente al país. Nuestro gran problema de crisis económica, financiera, lo que coloquialmente o de manera común se ha calificado como el error de diciembre. De diciembre del 94. Diciembre del 94, que impactó al por mayor. Desempleo, altas tasas de interés, inflación, paridad, peso dólar, que eso nos impacta aquí fuertemente en la frontera. Pero no se perdieron todos los, o sea, no todos los municipios priistas perdieron. Pues no, se perdieron. Y la circunstancia era la misma para todos. Esa circunstancia que usted me refiere, nacional, digo, estaba en todos lados. Impactó fuertemente. El análisis nos lleva hasta conocernos sobre el contexto estatal. En el contexto estatal, es la elección donde más municipios de mayor población, es decir, nuestras ciudades medias o grandes, se perdieron. Es la ocasión en que más hemos tenido restas electorales. En el contexto nacional, no sé si tú recuerdas aquel programa de 100 ciudades, que se refiere a eso, que proviene desde Colosio. Bueno, el 60% de ciudades como Puebla, como Mérida, como Monterrey, como Guadalajara, entre otras, se perdieron. ¿Qué provoca? Bueno, pues los municipios y las entidades federativas son islas. Somos un sistema federal o federativo donde la decisión que se tome nacionalmente, pues nos va a impactar de todas las formas y naturalmente que impactó. ¿Qué es lo que más le duele al ciudadano o nos duele a los ciudadanos? Pues el bolsillo. Entonces, el impacto al bolsillo era fuerte. Realmente, no podíamos desasociar al gobierno federal, priista, con un proyecto electoral del PRI en una entidad federativa. Ahora, Matamoros lo gobernaba un priista cuando usted hizo campaña, era Tomás Yarrington. Así es. Él era el presidente municipal. Y en aquel tiempo se corrieron muchas versiones en el sentido de que Tomás Yarrington no apoyó al 100% su campaña electoral, señor Zamorano. Bueno, en primer lugar, no tenía por qué apoyarla al 100%. Apoyarla al 100% era incurrir en, ¿cómo se llama?, contradicción a las disposiciones jurídico-electorales en las que se ha avanzado en aras de una democracia justa, equitativa en el país. Un presidente municipal está normado y Tomás Yarrington, obviamente, que iba a respetar esa normatividad. De ahí a que alguien diga que Tomás Yarrington, desde su posición de priista, desde su posición de líder político y social en el que te conviertes cuando eres un presidente municipal, no cumplió, claro que cumplió, plena satisfacción. Yo vi a Tomás Yarrington hacer lo propio en ese espacio, ¿verdad? Decir que tenía que hacer campaña directa, pedir el voto directo, está normado y son hasta delitos electorales en los que incurren. Pero dentro de lo que la propia ley le permite, y hay cosas, digo, que se hacen, pues no precisamente de manera personal, sino a través de operadores políticos, porque en aquel tiempo se habló de que operadores políticos de Tomás Yarrington operaron a favor de Ramón Antonio Zampallo y en contra suya, gente del PRI. Bueno, la gente del PRI, la gente de siempre del PRI, la gente leal al PRI, la gente que forma parte de la estructura del PRI, bueno, pues yo era el candidato. La vi trabajando de manera puntual, de manera eficiente, haciendo el esfuerzo para lograr el proyecto de triunfo. Yo no me podría, pues no sé, referir a otras personas calificando alguna participación o no participación, y más, pues si fuesen también funcionarios públicos que a la igual manera tenían que cuidar su posición como hombres normados para tener una conducta en una competencia electoral. Señor Zamorano, en los últimos años, quizá en la historia de Matamoros, reciente, solamente hemos tenido dos episodios de esa naturaleza, el que le tocó vivir a usted en el año 95 y el que acabamos de ver el año pasado, donde Salvador Treviño perdió la contienda a la presidencia municipal. Usted estuvo muy de cerca en la campaña de Salvador Treviño, evidentemente es usted un activo, un activo importante del PRI, se le toma en cuenta, y usted tiene como hombre analítico que es seguramente una opinión de las coincidencias entre los dos eventos. Hoy se habla de traición en la campaña de Salvador Treviño. ¿En la suya hubo traición? Bueno, primeramente decirle que no son las dos campañas, o sea, Matamoros, desde la primera ocasión que el PRI pierde, que fue, si mal no recuerdo, en 1980, con Jorge Cárdenas González, como abanderado de una coalición de partidos, que encabezaba el Parm, es la primera ocasión en que se pierde en Matamoros. Y de ahí también que, pues, entendamos que Matamoros es un pueblo politizado, es un pueblo de políticos, es un pueblo que vive, siente, disfruta la política, que en las etapas de hacer política se vuelve muy participativo, que los medios de comunicación como es en el que estamos hoy se involucran de buena fe para fomentar, para abrir espacios de participación, para que se dé, pues, ese debate político, ese acatamiento a lo que las propias leyes electorales que indican donde debes involucrarte de manera imparcial, de manera universal, con la libertad suficiente, con la secrecía del propio voto, nos da un todo donde, pues, así somos, y qué bueno, a mí me gusta la competencia. Y yo, más que buscar traiciones, pues, busco oportunidades de competir. Mi formación es la competencia deportiva, donde un día ganas y al siguiente no, donde el día que no lograste obtener el tumbro, sabes que tienes que entrenarte, prepararte de una manera más fuerte que el competidor para en la siguiente poder salir adelante. Y así tenemos que ver la competencia política, de que hay actores, de que hay hombres, de que hay operadores, de que hay participaciones, de que hay actitudes, es todo eso lo encierra la política y lo tenemos que entender de esa manera. Desde 1995, déjeme hacerle una última pregunta. Nada más, porque me interesa muchísimo que platiquemos de su administración municipal y de otros temas. Puede hacer todas las preguntas que usted quiera. O sea, yo me regocijo con sus muy, muy respetuosas preguntas. Sí, mi pregunta es, ¿tuve usted diferencias con Tomás Yarniton en 1995? No, no tuve diferencias. Le voy a ser sincero, sufrimos, si se puede amar de esa manera. No es mi actitud de sufrimiento, ya le expliqué cuál es mi posición de la política. Sí. Sin embargo, no deja de ser una derrota. Digo, tenemos que calificarla de esa manera. No dejaba de ser un tropezón, si le podíamos llamar de esa manera, tanto para mi carrera política como la propia de Tomás. Por eso, cuando alguien quiere involucrar en alguna actitud de no apoyo total, para no calificarlo, a Tomás Yarniton, pues indudablemente Tomás era un político en ascenso, que tenía que ser cuidadoso y lo fue indudablemente. No podemos vencer las circunstancias, caemos, no podíamos vencer al error de diciembre. A veces nos generamos a una competencia tan doméstica en la que nos olvidamos, fructuoso, de los factores externos. Usted y yo le entendemos a ese asunto, que hay factores externos que indudablemente, si no los colocas en el menú de proyección, de competencia y de triunfo de una campaña, pues después el más sorprendido eres tú y andas preguntando un por qué que desde el primer día de la competencia lo puedes haber tenido en tu agenda. Yo le quiero ser sincero, no reparamos. No reparamos con la rigidez en su momento del impacto que podría haber tenido el error de diciembre. Y no reparamos porque la campaña es fiesta, es alegría. Te envuelven los amigos, son buenos propósitos, todos pensamos en el triunfo. Y bueno, pues el triunfo se va a conocer hasta el propio día de la elección. Nadie más antes te puede garantizar ni un triunfo ni una derrota. Roque Villanueva, líder de la Cámara Nacional. Diputado, pidiéndole licencia, había que licenciarse para efecto de venir a competir. Me dice, Omar, ¿estás seguro que es un buen proyecto? Las cosas nacionales, tú las estás viviendo aquí en la propia Cámara. Sí, seguramente. Que hay las condiciones de triunfo. Sí. Yo, basado en lo que usted dijo, había buenas proyecciones en las encuestas que ya eran incipientes en ese tiempo. Con firmeza le digo, sí, Roque, vamos a salir adelante. Dice, soy tu amigo. Si hubiera necesidad, no te lo deseo, de regresar, aquí vamos a estar a tus órdenes. Y regresó. Y regresamos. Circunstancia número uno nacional. En el Estado, Manuel Cavazos Lerma, fue circunstancia, fue también un punto de decisión a la hora de que si usted ganó o no su gobierno. A ver, no le, no, no ubico bien. El gobierno de Manuel Cavazos. Usted va a la circunstancia nacional, pero yo sé que usted tiene una lealtad tremenda al licenciado Cavazos, un respeto enorme de toda la vida. Pero usted no menciona el aspecto Cavazos, el factor Cavazos Lerma en su derrota. Ah, bueno, yo ya le hablé de uno que es el nacional. Sí, pero yo ahora le pregunto del Estado. Era el determinante. Después pueden venir más factores. Cuando un partido gobierna, pues indudablemente que tiene que sufrir desgastes. Una, porque es un periodo. Si te solicitan o la oferta política que se hace, alguien la está ubicando en un plazo de un año y no la has cumplido, pues indudablemente que puede haber una decepción, puede haber un desengaño de la gente. Es decir, haberse sentido engañada en la oferta. Indudablemente que va a tomar una actitud electoral donde el ciudadano es libre de tomar la posición que su sentimiento electoral frente a una urna le indique. Y si en algo se puede decir, en algo influyó el error de diciembre con el impacto financiero, económico, de crisis social en el país, en la parte estatal, pues era parte de si le faltaba dinero, si había muchas preguntas sin respuesta y había impactos negativos para la forma de vivir de la ciudadanía, posiblemente que lo iban a asociar a un gobierno estatal priista, como también le diría el mismo caso para un gobierno municipal priista. Lo sabemos los políticos del PRI, no lo ignoramos. Nosotros, las preguntas que se haga el universo ciudadano, el universo de partidos, vaya, todos los que tenemos que nosotros estar dando la cara en una competencia, es válida. Nosotros cuando gobernamos sabemos qué sucede, pero de ahí también eso te lleva a un compromiso. Por lo que usted decía, Fultoso, no todo generó una mancha así de derrotas en todas las ciudades. Y tampoco hubo en la carrera de Omar Zamorano más derrotas.